Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es el manga El Caballero Rampiro, el primer tomo de esta saga, es de Matsuri Ino como podéis ver ahí, es de editorial Panini Manga, me costó 7,5€ y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, a la clase nocturna del Instituto Privado Cross asiste un grupo de élite de chicos y chicas increíblemente guapos, que en realidad son vampiros, para proteger este secreto y a la clase diurna, el Instituto tiene a los guardianes Yuki y Cero, ¿cuál es el pasado oculto que esconde Cero y que genera su profundo odio hacia los vampiros? Un sangriento manga de Instituto al que no puedes despegar los ojos, recopilando los capítulos aparecidos en la revista Semana Lala y con comentarios extra de la autora, aquí os presentamos el primer tomo de esta obra. Bueno, a mi ha sido un manga que me ha encantado, siempre me gusta la temática de vampiros y demás, es bastante original, está basada en una especie de instituto, se ven ya varios personajes principales que van a conformar toda la historia, aunque solo conocemos por así decir el pasado de uno y espero que vaya avanzando igual de bien todos los personajes, el dibujo está bastante bien, me gusta, es fácil de leer si estás acostumbrado a leer manga y de seguro me compraré los siguientes tomos. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.